ok este es el vídeo número 529 del curso de java en el vídeo anterior mencionamos la posibilidad de incluir un archivo readme en el proyecto en la carpeta p0 10 punto la bandería ok entonces nos dirigimos hacia el proyecto en la carpeta principal creamos un archivo que se llame ritme punto en ti es un archivo de markdown vale y aquí como título podemos escribir proyecto proyecto gestor lavandería 1 introducción aquí copay lo también nos ayuda a generar una descripción que dice proyecto consiste en un gestor de lavandería que permite gestionar los clientes los productos los pedidos y las facturas bueno exactamente los productos vendrían a ser los servicios ok qué más nos sugiere aquí los requisitos el sistema debe permitir gestionar los clientes los servidos los servicios pedidos y facturas vale está tratando tan si ahí está bien los empleados usuarios ok y listo requisitos funcionales luego podríamos escribir 2.2 herramientas herramientas entonces necesitamos java bueno aquí aquí menciona varias pero no son todas estas ya va 8 los efectos 낮 pero que por lo que han podido maya se cue de in-fe at or estos son digamos las herramientas bueno también guitarra ¿Por qué esto aparece tanto a la derecha? Así está bien Aquí te molé el espacio Esas serían las herramientas Tercero Ejecución Basta con abrir el proyecto en el ID y ejecutarlo Podríamos decirlo de esa manera Podría ser básicamente Bueno, aquí nos falta algo Estas son las herramientas Estos son requisitos Esto vendría a ser la instalación Entonces Escribimos aquí Para ejecutar el proyecto Es necesario crear las siguientes variables de entorno Entonces La primera Podemos decirlo aquí Y el valor Sería este Usuario de la base de datos El otro es la contraseña El password ya está Tres La base de datos Aquí sería Database Nombre de la base de datos Listo Realicemos un commit De todo esto que acabamos de hacer Aquí en A ver Que diga Readme Para el proyecto De gestor de la bandería Control Enter Control P Y si actualizamos la página Y si actualizamos la página En donde está El repositorio Ahí básicamente aparece La información Ya De la descripción del proyecto Cómo instalarlo Ok Vale Entonces Podríamos dejar hasta aquí Vale Podríamos dejar hasta este punto Y ya en el siguiente video Quiero hacer una prueba Respecto a la generación De un único archivo YAR Que sea mucho más práctico De esa manera Entonces Hasta la próxima